CRIPTA AMIGOS, CRIPTA AMIGAS, COMO ESTÁIS, COMO VA TODO, ESPERO QUE VAYA TODO BIEN GENTE pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Dante Games y bien, Dante Games es un proyecto muy interesante ya que están trabajando en algo bastante fuerte y entre ellos tenemos este juego que estáis viendo en pantalla que es Hellmaster en este vídeo os voy a explicar todo lo relacionado al proyecto y deciros también que tienen un sorteo activo en el cual vamos a poder estar ganando 50 dólares totalmente gratis así que bueno, vienen con un proyecto bastante fuerte con varios juegos que van a estar dentro de su plataforma así que en este vídeo iremos viendo un poquito todo lo que nos ofrecen con este proyecto pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar, dejad un comentario y un like ya sabéis que en los comentarios no tenéis que dejar ragerarme porque de otra manera los comentarios se borran y no vais a poder estar participando en los sorteos y deciros también que aquí os dejo los dos ganadores de los vídeos de la última semana así que si estás entre ellos felicidades, ya sabéis que me tienes que mandar un correo electrónico para poder reclamar el premio y deciros también que estamos trayendo muchos e-drops gratuitos al canal también estamos trayendo muchos juegos free to play y también muchos bots de telegram y deciros también que si queréis que traiga algún proyecto en especial o que haga algún review o lo que sea de algún proyecto que os interese para entenderlo mejor ya sabéis que me lo podéis poner en los comentarios así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto, vamos con el vídeo Let's go! Y bien, el juego que tenemos hoy se llama Dante Games Dante Games es una plataforma de juegos que está apostando sobre todo por juegos competitivos y lo que quieren solucionar es el problema que tienen los juegos web 3 hoy en día ya sabemos que la mayoría de juegos no tienen una economía sostenible en el tiempo es verdad que muchos juegos empiezan muy bien pero luego a lo largo del tiempo pues obviamente el token va decayendo bastante y al final hemos visto como juegos de cartas como Goten Chained, Paralel y Tal aguantan bastante bien en el tiempo es por eso que lo que quieren hacer es una plataforma de juegos con juegos que sean totalmente disfrutables y aparte de esto que tengan una economía totalmente sostenible entre ellas aquí estamos viendo el primer juego que tienen en activo que es el de Hellmaster que es un juego de cartas muy parecido al Hearthstone y aquí es donde ya vamos a poder tener una escena competitiva y vamos a poder estar compitiendo por diferentes premios así que bueno, para que veáis un poquito en qué tipo de juegos están trabajando ya para que os hagáis una idea, aquí estamos viendo cómo se ve el juego ya veis que es bastante colorido y bastante fácil de entender sobre todo para todos los amantes de cartas es un juego que seguramente os guste mucho y si encima hay mucha gente que le gusta un poquito todo el tema del competitivo que sé que realmente en la comunidad hay mucha gente que suele estar jugando a juegos de cartas incluso han estado compitiendo creo que puede ser una opción bastante interesante volviendo a la página web podemos ver un poquito en todo lo que están trabajando el Hellmaster es el primer juego que van a lanzar pero a partir de aquí también tienen intención de sacar el Eternal Fighters y también van a sacar otro juego que se va a llamar Infernal Bastions tenemos que tener en cuenta que al final esto va a tener una economía circular lo que va a haber es un token y al final va a ser un token que se va a utilizar dentro de todo su ecosistema es por eso que quieren crear una economía circular entre todos los juegos si seguimos bajando podemos ver el respaldo que tiene el proyecto aquí tenemos todo el tema del roadmap que lo iremos luego a ver más adelante pero bueno, simplemente que sepáis que ya tienen de partners a Polygon, a Inmuta o LX y también podemos ver diferentes plataformas con las cuales también tienen un partner como puede ser Lingo, un proyecto bastante conocido a la comunidad y también tienen partners con algunas guilds como puede ser Sura Gaming o como pueden ser WID Games así que bueno, ya es que es un proyecto bastante bien respaldado y aquí vemos un poquito todo el tema del equipo, está totalmente doxeado vemos quiénes son los dueños y los fundadores del proyecto y también vemos un poquito en todo lo que han estado trabajando así que bueno, ya vemos que han estado muchos trabajando en Binance algunos en Riot Games, en Ubisoft así que bueno, vienen del mundo del gaming y bien, hablando un poquito del token pues Dante va a ser el token que le va a dar todo el sentido a esta plataforma a toda la economía circular que van a hacer y el token de Dante va a tener diferentes utilidades dentro de este ecosistema lo primero de todo, vamos a poder estar comprando tickets para poder entrar en torneos al igual que si estuviéramos jugando en una mesa de póker pagaremos una entrada y estaremos compitiendo por premios aparte de esto, también simplemente por holdear Dante también vamos a poder estar accediendo a diferentes beneficios exclusivos y aparte de esto, también nos dicen que bueno, va a haber buybacks que esto quiere decir que ellos irán comprando tokens CB y quemándolo y aparte también vamos a poder estar, pues, stackeando nuestros tokens para sacar rendimientos pasivos, ¿vale? así que bueno, simplemente que sepáis que el token que va a dar sentido a todo este ecosistema va a ser el token de Dante así que bueno, muchos no estaréis preguntando cuándo vamos a poder estar jugando a Hellmaster tener en cuenta que a mediados de noviembre ya vamos a tener la open beta para poder entrar a jugar así que bueno, obviamente la gente que le guste los juegos de cartas creo que es importante que nos posicieramos desde el primer momento para todo el tema de farmia de cartas y para poder ir montando ya nuestros mazos para poder estar compitiendo y así pelear por premios y aparte de esto, ya tienen también previsto sacar una versión móvil para que podamos jugarlo tanto en PC como en móvil, ¿vale? también nos están hablando de un airdrop sobre todo para la gente que entre early al proyecto así que los que entremos temprano vamos a poder estar participando o vamos a poder estar optando a un airdrop del token de Dante también nos explican que luego el primer trimestre de 2025 ya tendremos el lanzamiento oficial del juego, ¿vale? acabará la beta, empezará el lanzamiento oficial lo importante de participar en la beta para poder estar optando a airdrops pero luego más adelante ya van a meter una escena competitiva de EA Sports, ¿vale? ya hemos visto como otros juegos de cartas han funcionado muy bien y que tienen unas escenas competitivas muy fuertes y muy duraderas en el tiempo, ¿vale? el primer caso obviamente es el de Gochun Chained un proyecto, un juego de cartas que llevará ya cerca de unos 3-4 años pagando y que tiene una base de jugadores bastante fuerte y el último caso de Parallel que ha llegado a montar torneos de mucho, mucho dinero y que también tiene una escena competitiva muy muy fuerte, ¿vale? es por eso que obviamente los juegos de cartas son muy de nicho pero sí es verdad que en el mundo web 3 son juegos que se mantienen muy bien en el tiempo y que mantienen muy bien la economía y por último deciros que tenemos este evento activo el cual van a estar sorteando 200 dólares y esto va a acabar el 2 de noviembre así que tenéis unos pocos días para poder estar participando y aquí estamos viendo que el primero se va a estar llevando 100 dólares y aparte se va a llevar un pack de NFTs y también un acceso a la beta el segundo puesto se llevará 50 dólares y un acceso a la beta y el tercer puesto se estará llevando 50 dólares, ¿vale? tener en cuenta que hay 154 personas participando obviamente es complicado que nos toque pero que sí que vamos a tener esta oportunidad de poder estar participando y optando a estos premios, ¿vale? para poder estar participando es muy sencillo lo único que vamos a tener que hacer es seguirles en Twitter entrar en su grupo de Telegram y hacer un retweet y un like a este tweet, ¿vale? así que bueno, suerte a todos y a ver si tiene alguien suerte de la comunidad y se puede llevar estos 50 dólares o los 100 dólares totalmente gratis así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo en el momento que ya tengamos acceso a la beta traeré un vídeo explicando un poquito cómo funciona todo el tema de Hellmaster ya sabéis que a mí personalmente me gustan bastante los juegos de cartas de hecho ya hemos estado jugando a varios juegos de cartas y creo que son juegos que funcionan muy bien y es por eso que le voy a dar una oportunidad y en el momento que tenga el juego vamos a probarlo y vamos a intentar topear para poder estar sacando las mayores recompensas posibles así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que cualquier cosita me lo podéis dejar en los comentarios y si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao, 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 chao chao, 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 chao ¡Gracias!